situación importante a tomar en cuenta europa aprobaría la vacuna de la viruela para uso contra la viruela del mono este 22 de julio 2022 la agencia médica europea ema daría su aprobación a la vacuna imanex para evitar y limitar la propagación del virus de la viruela del mono en europa en este vídeo vamos a compartir estos hallazgos y sobre todo dar algunas recomendaciones que debemos considerar acompáñenme hola con todos que nos saluda es el doctor luis antonio pagora camargo el día de hoy vamos a compartir una noticia importante este 22 de julio 2022 europa aprobaría el uso de la vacuna contra la viruela humana imanex para uso contra la viruela del mono una situación importante dado el brote actual que el mundo enfrentaría con esta enfermedad en este vídeo vamos a compartir los hallazgos de esta publicación y vamos a brindar algunas recomendaciones que debemos tomar en cuenta no olviden suscribirse al canal y las personas que se encuentran en youtube activar la campanita notificaciones para tener conocimiento de los vídeos estrenos publicaciones y transmisiones en vivo que estaremos realizando igualmente los invitamos a que nos acompañen en las distintas redes sociales la beneficia del canal están habilitadas en la parte inferior en contra el botón unirse y de esta manera poder acceder a los beneficios que ofrecen tales beneficias bueno un punto muy importante tomar en cuenta es que la viruela del mono es una enfermedad que ya el mundo conocería a partir de 1958 y el primer caso de viruela del mono en humanos se habría reportado en 1970 no existe hasta el momento una vacuna contra la viruela del mono sin embargo las investigaciones habrían revelado que la vacuna contra la viruela humana daría una eficacia y sobre todo una respuesta de protección cruzada contra la viruela del mono en un 85% de los casos ante ello este 22 de julio 2022 se confirmaría que europa habría aprobado la vacuna contra la viruela del mono dentro de la comunicación se habría mencionado que la agencia europea de medicamentos ema habría afirmado este viernes 22 de julio 2022 que recomendaría extender el uso de la vacuna contra la viruela para combatir la propagación de la viruela del mono el comité de medicamentos de uso humano de la hema habría recomendado esta situación importante tomar en cuenta la unión europea habría aprobado en el 2013 la vacuna in van ex de la empresa danesa bavarian nordic para prevenir la viruela ahora estarían extendiendo su uso por similitud con el virus de la viruela del mono antes de comenzar la reunión de comité de emergencias el director general de la omst 2 adhano expresó su preocupación por el aumento continuo de casos de viruela del mono la situación habría empeorado en las últimas semanas con más de 15 mil 300 casos registrados 61 países de acuerdo a las últimas cifras que habían autorizado expertos sanitarios el director de la OMS sería el responsable de declarar una emergencia de salud pública de interés internacional o pandemia el nivel más alto de alerta que tendría la agencia de salud para una enfermedad según las recomendaciones que dé el comité de expertos lo cual habría sucedido este 21 de julio y se estaría a la espera de la respuesta del comité en una primera reunión celebrado el pasado 23 de junio 2022 la mayoría de expertos habría aconsejado que no se declare una emergencia internacional de salud pública por el momento detectada a principios de mayo la propagación inusual de la viruela del mono estaría alcanzando ya más de 71 países áfrica central donde el virus es endémico sobre todo ya estaría reportando casos individuales no asociados al brote actual que se da en el resto del mundo datos que nosotros debemos tomar en cuenta la viruela del mono podría ser declarada pandemia en las próximas horas sin embargo un punto importante sería dado este 22 de julio 2022 en donde la agencia médica europea ema habría aprobado el uso de la vacuna contra la viruela humana para prevenir la viruela del mono datos que estarían revelando la importancia de esta estrategia sanitaria para poder contener el avance de la viruela del mono hasta el momento ya algunas cifras indicarían que estaríamos superando los 16.000 contagios de vivir el mono en 72 países sin embargo este número irá incrementándose por lo cual nosotros tenemos que estar atentos ante ello la viruela del mono sería una enfermedad que podría ser transmitida en eventos sociales sin embargo la vacunación evitaría que una persona se exponga el virus y desarrolle la enfermedad es muy importante que nosotros debemos tomar en cuenta que la situación actual de la viruela estaría a la espera de que la oem se defina si es o no una emergencia sanitaria de carácter internacional conocido tal como pandemia situación que actualmente kobe 19 tendría esa categoría la cual habría sido dada el pasado 11 de marzo 2020 la viruela del mono seguirá avanzando y lamentablemente los casos que se registran estarían en incremento y ya las investigaciones habían revelado que los eventos públicos sobre todo los festivales de música saunas piscinas estarían siendo focos de transmisión de la viruela la vacunación podría ser una estrategia importante que los expertos menciona que podría contener el avance de esta enfermedad y ya la agencia médica europea habría dado su visto bueno para el uso de la vacuna de la viruela imban ex contra la viruela del mono tomemos en cuenta esta información bueno el día de hoy hemos querido compartir una situación importante ema la agencia médica europea habría aprobado el uso de la vacuna de la viruela humana imban ex contra la viruela del simio una situación importante que le daría el respaldo para que esta vacuna sea distribuido en toda la comunidad europea situación importante que ya estaría marcando que la viruela del mono seguirá avanzando y la vacunación sería la única estrategia que podría contener este brote esto llevaría a que muchos países no cuenten con la vacuna y que lamentablemente se vea un escenario que hay que estar atentos la emma habría aprobado la vacuna imban ex al igual que la éfera en eeuu tomemos en cuenta esta información no olviden suscribirse al canal y lo más importante estar compartiendo la información vamos a estar nosotros publicando vídeos en donde vamos a ir aprendiendo sobre los diferentes síntomas y signos de las enfermedades y de esta manera poder entender la misma los invito suscribirse al canal las personas que se encuentran en youtube no olviden activar la campanita de notificaciones para tener conocimiento de los vídeos estrenos y publicaciones que estaremos compartiendo si usted desea agendar una cita hemos habilitado la vídeo consultas a través del número más 51 996 831 867 usted podrá agendar una cita si desea que evaluemos su caso asimismo hemos escrito dos libros el primer libro cáncer el enemigo oculto un libro que va a ayudar a entender una patología importante responsable lamentablemente de más de 10 millones de personas fallecidas al año igualmente el libro kobe 19 la pandemia por el coronavirus estaremos publicando nuevos vídeos para compartir temas de importancia médica y de esta manera estar atento ante las posibles enfermedades que puedan estar afectándonos no olvides suscribirse al canal y compartamos la información nos veremos en un próximo vídeo saludos y 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